Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este lunes 8 de enero de 2024. Por fin, algunos consideramos que hoy es el primer día del año. Les mostramos ya las noticias más destacadas que hemos preparado para mostrarles hoy del municipio de Mogán. ¡Comenzamos! Y lo hacemos con tráfico. Como saben, se están llevando a cabo las obras de peatonalización en la localidad de Arguineguín. Procede ahora a cerrar un tramo más de la calle Miguel Marrero para continuar con ellas. Con motivo de las obras de peatonalización que se están llevando a cabo en Arguineguín, un tramo de la calle Miguel Marrero Rodríguez de la localidad marinera se cerrará definitivamente al tráfico el próximo miércoles 10 de enero a partir de las 8 de la mañana. El tramo que se cerrará está comprendido entre los números 25 y 43, es decir, entre la intersección de la calle Miguel Marrero Rodríguez con la calle Graciliano Afonso y la intersección de la Miguel Marrero Rodríguez con la calle del Molino. Se ruega a partir de ese día permanecer atento a señales y operarios. La actividad comercial y el tránsito peatonal del tramo cerrado no se verán afectados, permaneciendo abierta la acera anexa a la línea de la fachada. Y del fin de semana, cómo no destacar esta maravillosa cabalgata que despertó muchísima magia e ilusión, sobre todo entre los más pequeños, con la llegada de sus majestades de oriente, los Reyes Magos. El pasado viernes 5 de enero ha sido un día mágico en el municipio de Mogam. La jornada comenzaba con la visita de los pages reales a varias plazas del municipio para recoger las cartas de deseos. Por la tarde, a las 6 de la tarde, Melchor, Gaspar y Baltasar fueron recibidos por más de 3.000 personas en la localidad marinera de Arguineguín. La comitiva partió a las 6 horas con un primer tramo sin ruido para que disfrutaran del mismo las personas con hipersensibilidad auditiva, como pueden ser aquellas con espectro del trastorno autista. Más tarde, la música comenzó a marcar el paso de zancudos, malabaristas y otros personajes circenses y muy navideños, queridos personajes del mundo del cómic, videojuegos y de las películas de animación. El desfile pasó por la avenida Manuel Álamo Suárez, carpintero de Rivera, y las calles Miguel Marrero Rodríguez y Graciliana Afonso, finalizando en la plaza Pérez Galdós, donde ya esperaban muchas otras familias, así como ediles del gobierno local y la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, quien entregó la llave del municipio a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Sentados en sus tronos, recibieron pacientes las cartas de deseos que aún faltaban por hacerles llegar. Pero la magia de Reyes continuaba también el viernes a última hora de la tarde con la celebración del ya mítico Auto de Reyes en la iglesia de San Antonio de Padua en Mogán. Un año más, la iglesia de San Antonio de Padua se llenó al completo para presenciar la representación del Auto de Reyes Magos, tradicional pieza dramática de gran valor histórico y cultural que refleja las vivencias de los Reyes Magos durante su viaje a Belén para adorar al niño Jesús. Como es habitual, la protagonizaron vecinos y vecinas del municipio y se acompañó en directo por instrumentos como el violín y el armonio centenario del templo. El Auto de Reyes Magos tiene lugar en Mogán desde 1933. Aunque se dejó de celebrar en 1958, se recuperó más tarde a iniciativa de la Agrupación Folclórica y Cultural El Mocán en 1988. Y pasamos a conocer la previsión del tiempo que se mantiene bastante prácticamente igual, casi inestable en nuestro archipiélago de Canarias. Lo iremos viendo moderadamente, como hacemos siempre, y vamos a empezar por el archipiélago canario, en concreto con la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde, como les decía, se repite prácticamente la historia en comparación con el pasado viernes. Las temperaturas, eso sí, bajarán un poquito más las mínimas y las máximas tenderán a mantenerse. En la isla de Tenerife, como pueden estar observando, esta vez bastante, que baja la nubosidad y se mantiene el sol, sobre todo en el noroeste y el sur de la isla. Y ya en el norte, aunque en un primer momento, sobre todo en las primeras horas del día, el sol lucirá con bastante fuerza, irá con bastante intensidad, cobrando las nubes el protagonismo, llegando incluso a algún chubasco aislado. En la isla de La Gomera, el día permanecerá prácticamente nublado, el frío será el principal protagonista, con una bajada importante de las temperaturas. Y en la isla de La Palma y El Hierro, también se repite un poco el mismo panorama que en Tenerife. Presencia de sol a primeras horas, pero sí es cierto que durante todo el día, aunque en esta ocasión sin presencia de lluvia, estarán las nubes ocupando el cielo. En cuanto a la provincia de Gran Canaria, Las Palmas, perdón, pues el panorama es prácticamente el mismo, sobre todo en la isla de Fuerteventura, en el norte, donde será más intensa la jornada en cuanto a las lluvias. En Lanzarote predominarán las nubes, no habrán chubascos y las temperaturas subirán un poquito, eso sí, a lo largo, sobre todo, de la tarde. Y ya en Gran Canaria, luego lo veremos con más detalle a continuación, será el norte el que más frío pueda albergar y presumir de bajar esas temperaturas, pero el sur, pues, permanecerá impasible ante el astro rey. Y como les decía, en la isla de Gran Canaria, ahora con más detalles, pues, ya lo ven, toda la isla, prácticamente, desde el centro hacia el sur, estará bajo el predominio del astro rey y el sol. Las temperaturas aquí también pueden ser que suban un poquito. Variará sobre todo el viento, que estará del centro hacia el sur de la isla, cambiará un poquito la dirección a mitad del día. En el norte, noroeste y sureste de la isla se mantendrán los cielos bastante nubosos, no habrá probabilidad ninguna de lluvia, y lo que sí tienen que tener en cuenta es que conviene llevar abrigo, ya que sobre todo a partir de mediodía bajarán un poquito las temperaturas que irán en descenso a medida que avance la tarde. Y en el municipio de Mogán, pues, se repite la misma historia. El sol será el principal protagonista durante toda la jornada de mañana y en esta ocasión las temperaturas estarán entre los 24 grados de máxima y 15 grados de mínima. Casi, casi no se mueven las temperaturas con respecto a lo que veíamos el viernes y ha sido todo el fin de semana. Y lo mismo un poco que comentábamos antes, mucho abrigo, sobre todo a última hora de la tarde, alguna presencia de nubes a mitad de mediodía, pero, por supuesto, no veremos la lluvia en ningún momento. Y con este resumen del fin de semana y últimas noticias en el municipio de Mogán, acabamos por hoy, como siempre. Darles las gracias por estar ahí y les esperamos mañana a la misma hora. Sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!